Sobre esta pareja que nos acompañó hoy en los estudios de HCH. Bueno, aquí tengo a don Román Barahona, doña Elba Judit, que ya tienen 66 años de casados. Mire qué facilito es decir 66, pero cuando hemos tenido problemas, cuando tenemos de repente situaciones que nos afectan, cuando a veces uno se enoja porque el otro no puso la toalla donde quería, porque no cerró la puerta, porque ponía la ropa sucia en otro lado, pues uno se enojaba, si no, doña Elba. Pero aquí estamos ahora, 66 años después, bien juntitos, como que fueran enamorados. Amén. Amén, mire. ¿Cómo ves, César? Doña Elba Judit y Román Barahona. Cuéntenos usted, denos el consejo para un matrimonio tan duradero. Es que casi no escucha a doña Elba, así que le voy a repetir. ¿Qué consejo para el matrimonio tan duradero, doña Elba? El consejo que yo les doy es, en primer lugar, amarse, tanto el uno como el otro, porque eso se trata cuando dos personas se unen, y luego tener una buena comunicación. Cualquier desaveniencia, cualquier problema, no hay matrimonio sin problema, el nuestro tuvo problemas, pero llegamos hasta aquí, porque lo supimos sobrevivir, lo pusimos en la, dialogábamos, hablábamos, y entonces llegábamos a un entendimiento. Eso es importante. Y otra cosa que debe de unir al matrimonio son los hijos, no pensar solo en uno mismo. Yo valoré a mi esposo por ser un buen padre, muy responsable, muy responsable y muy cariñoso con sus hijos, también como conmigo. Yo no puedo decirle a nadie que nosotros somos la octava maravilla del mundo, pero si ustedes buscan de Dios, sobre todo cuando hay problemas graves, eso hicimos nosotros, tuvimos graves problemas, pasamos muchas desilusitudes económicas y todo, pero Dios siempre estuvo en medio nuestro. Siempre, siempre, nosotros buscamos, fuimos a una iglesia, a buscar ayuda espiritual, a buscar consejos, y qué más consejos los que están en la Sagrada de la Escritura, la maravilla de las palabras de nuestro Señor. Él dijo, varón y varona, juntos serán una sola carne y un solo pensamiento, uniéndose cuando se pone uno de acuerdo. Por eso yo le digo a cualquiera que mire imposible su situación matrimonial, busque el reino de Dios y su justicia, que todo viene por añadidura. Mire qué bonito. Bueno, ya ves, don Román. Ese es. Bueno, yo que le iba a preguntar, pero aquí están los hombres que tienen más experiencia que yo, pues don Fernando, dígame. No, la misma pregunta, la misma pregunta que se le hizo a ella, ¿cuál es el consejo de él? ¿Cuál sería su consejo? Ya no lo dio ella. Para los esposos. Ahora del hombre a la mujer. Correcto, correcto. De los esposos. De los esposos, sí. El consejo es quererse y entenderse. Mire, si usted, vaya, ella le dice tal cosa y usted lo pone al revés y dice no, no, entonces eso es de mal entendimiento. Porque tiene que ponerse de acuerdo, porque ella tiene que estar conforme a lo que yo digo o conforme a lo que ella dice. Entonces no tenemos ningún problema, ningún enojo. Sino que estamos satisfechos, satisfechos. Ahora, no crea que es fácil, ¿verdad? A llegar a esta edad. No era tal llevadera, ¿y usted? A llegar a esta edad de casados, con hijos. La responsabilidad del padre. Porque la responsabilidad del padre tiene que ser grande para los hijos. Porque no crean que tener hijos solo por tenerlos, no es así. Pero ser ejemplo. Ser ejemplo, bueno. Es un ejemplo, sin duda, de este matrimonio. Es que lo bonito es tener hijos, pero mantenerlos. Estar presente también en lo resto. Mantenerlos y darles ciertos gustos que ellos quieran. Los gustos que uno pueda darles. Bueno. Bueno, Cecia, Fernando. Es un ejemplo, sin duda. Muchas gracias. Y me gustó que ella decía, no es que nosotros somos la octava maravilla, pero... Es que matrimonios perfectos no hay. No hay. Y el que diga que es perfecto, miento.